La Guardia de Navarra La Guardia de Navarra, con este nombre se designó a esta villa debido a su situación estratégica frente a Castilla. En 1164, Sancho el Sabio de Navarra le concedió el Fuero de Población. En 1486, la villa y tierra de la Guardia se incorporó a la Hermandad de Álava por mandato de los Reyes Católicos. Plaza Porticada del Ayuntamiento Edificio del siglo XIX, en su fachada destaca el escudo de la Guardia y un reloj de carrillón. En un lateral se encuentra el antiguo ayuntamiento del siglo XVI, ostentando el escudo de Carlos V en el primer piso. La villa de la Guardia fue fortificada en el siglo XIII, durante el reinado de Sancho VII el Fuerte. Cuatro puertas comunicaban la villa con el exterior. Hoy en día, a pesar de los destrozos sufrimos en las distintas guerras, conserva su trazado original. La cultura del vino guarda una estrecha relación con la villa, bajo cuyas casas se encuentran excavadas las cuevas o bodegas. Soterrada a siete metros de profundidad, bajo un palacio del siglo XVII, se encuentra esta bodega. Sus vinos deben su nombre a uno de los moradores del prestigioso palacio, el fabulista Félix María Serafín Sánchez de Samaniego. En el entorno de la villa, se pueden ver bodegas de arquitectura más moderna. Paseo del Collado, al exterior de las murallas, entre las puertas de Santa Ingracia y Páganos. En el centro del paseo, se emplaza un templete de estructura metálica, que cobija el busto en bronce del fabulista Samaniego. La torre abacial es de origen militar, del siglo XIII. Hoy es el campanario de Santa María de los Reyes. La joya de este templo es su portada gótica, realizada en piedra de finales del siglo XIV, con una perfecta conservación de su policromía, que data del siglo XVII. En la plaza del Gaitero, se puede contemplar un conjunto de escultura, viajeros, del artista Coco Rico. Con una bella vista de la sierra cercana, dejamos la villa de la guardia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.